Controla a Joy que se está poniendo... ¡Blai! 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 ¡Eso es muy bien! Esa es el primer control. ¿Está viendo? Esos ejercicios son de obediencia avanzada. Yo siempre los meto igual a que si están... Otros entrenadores hasta te lo pican en pedacitos y hacen cosas muy básicas y esto es algo diferente. Otro módulo. Yo no me he tocado porque aquí es cuando ustedes van a ver realmente que hay control sobre ellos. ¿Quién está que salga? Sí, yo le tengo una pestaña.